Hola mundo, ¿cómo están? Yo soy Flor, bienvenidos a mi canal. El día de hoy es un nuevo vlog, así que vamos a iniciar. Hoy, como verán, estamos en la milpa. Ya del 28 de agosto para acá han pasado, ¿qué? ¿5 días? Han pasado 9 días, pero esto ya se secó. Los celotes buenos creo que estuvieron el 28 de agosto. Pero pues nosotros andábamos en la fiesta y así, y no cortamos nada. La idea hoy es cortar unos 40, 45 lotes, a ver si encontramos buenos, para actualizar el video de los tamales. Porque no sé qué le hice al video anterior de hace algunos años, que le quité todo el audio y ahora solo es música. Algo que pasa en YouTube es que usamos música libre, música sin copyright. Y a veces los artistas las registran, entonces ya se nos agrega el copyright y ese video se desmonetiza, nos quitan el audio. Eso es lo que ha pasado con algunos videos, entonces la idea hoy es actualizar ese video. Vamos a ver cómo nos va. El tema es que son las 7 de la mañana y yo ya no aguanto este bochorno. Está insoportable. Vamos a cortar los elotes, yo los cargo y ya nos vamos al rancho. ¿Sí? ¿O duros? Ahí dos, tres. ¿Para el tamaño? Están duros, para el tamaño. ¿Me llevo la bolsa o qué hago? ¿Ya te perdí? ¿Dónde estás? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya, buenas Resulta que ayer los señores hicieron chilatoles Ahora ¿Cuándo hicimos chilatoles tú? Y a mi papá se le quemó A mi papá se le quemó por no invitarnos Aquí en la habitación También ayudando 40 elotes Y ahorita en la mañana se fueron a orreñar Y ya cortaron los hoteles Yo me andaba muriendo como es costumbre Vamos Ok, pues aquí la idea es sacar los chuchitos Estos los hacemos En la hoja del elote Lo único que hacemos es hacer Un corte, bueno no hacemos Mi mamá lo hace, es hacer un corte en la colita Del elote Y así poder sacar las hojas Pues ya Ahorita ya Se acostumbra a comprar Ya hasta el elote Ya todo molido Ya nada más llegar a la casa corriendo a preparar Eso es en soledad Ah bueno, en soledad sí En soledad ya venden todo armado Pero bueno Pero nosotros aquí Como no podemos Andamos de pata Andamos Andamos y tú A muchos les gusta hacer Hasta 100, 150 Ay sí Pero eso es una extrageración Exacto Camales Pero nosotros 40 Nada más para que salgan Bueno Y Chucho desde el 28 de agosto Comió chilatole Ok Y aquí ya les enseño bien Cómo es que se ve la hoja Les digo que se le corta En la parte del rabo Para que salgan derechos Según yo aquí les iba a enseñar Cómo lo voy armando En mi rodilla Pero no se ve bien Pero con Chucho sí se alcanza A distinguir Cómo se va acomodando Una detrás de otra El punto es que Las puntas vayan En diferente posición Para que se hagan Los toches Si ustedes no saben Qué es un toche Es básicamente Un armadillo Pero nosotros Ayer le decimos Toche ¿Por qué? No sé Y así es como quedan Armados los toches Ya solamente queda Quitarle todo el pelo Al elote Porque Si tiene demasiado Entonces hay que Estarle ahí Rascando y rascando Para que no tengan Nada de pelito Y a la hora de molerlo Pues no salgan ahí Toda la pelucera Y no tenga Pues más que buen sabor Tenga una sensación Rara al comerlo Aquí nos aventamos Bastantito tiempo Porque Les digo que tienen mucho Pero como son Poquitos elotes Y pues entre nosotros Cuatro No tardamos tanto Ahora toca Rebanar el elote Aquí lo que está Haciendo mi tío Es tapar Las rendijitas De la mesa Para que No se nos caiga nada Y con la misma Hoja del elote Pues empieza A rellenar Aquí Mari Nos está ayudando A lavar la mesa Para que todo esté Súper limpio Y podamos Rebanar Y ya es Pues no le Ahí estaba un Soque chucho Y ya es Mientras nosotros Seguimos rebanando Ya Mari Puso el molino Aquí lo que se hace Es que la primera molida Siempre se tira Por si tiene alguna Basurita o algo Y después Salga limpia Hay personas Que hacen Cantidades Bastante Considerables De Tamales De elote Y ya Van a moler A un molino Más grande Pero pues nosotros Como solamente Vamos a hacer 45 lotes No va a ser Tanto trabajo Entonces se va a Aventar aquí La molida A mano Aún así Cuando se cansa Mari Pues ya la releva Mi tío Rafa Algo que siempre Nos hicieron Desde nuestros Abuelitos Es que Ponerle El olote Ahí a la masa Para que no se amargue Entonces nosotros Seguimos Haciéndolo Si Le puse Chipotle Chile de árbol seco Le puse Hasta un chile ancho Se me fue ahí Pica Le puse Un clavito Canela Un saldito De Carne de puerco Y ¿Cómo se llama La bolita? Pimienta Pimienta La bolita Ya mientras Mi mamá Se venda La salsa Nosotros vamos A empezar A picar La carne Puedes Acompañarlo De cualquier Carne Que sea Tu preferencia Pero nosotros Vamos a usar Pollo Y puerco Que es Por lo regular Siempre la carne Que se utiliza Aquí Solamente Hacemos Pedacitos Pues Considerables Para que Todos Tenga Y Ahora Sigo A Darle El punto A la masa En la cajita De descripción Yo les voy a dejar Más o menos Las porciones Aproximadas De la masa Porque No tenemos Un específico Ahora me pones Este Azúcar Como medio Kilo Bueno Depende Porque Depende Porque El Caldo Depende Como Este El elote Si el elote Está duro Hay que echarle Leche Y bastantito Caldito Para que Tenga Buen sabor Pero si el elote Está tiernito Pues casi No Necesita Nada Pero ahorita Si estamos Si porque Estaban Duros Además Del caldo De pollo Y caldo De puerco También se le pone Manteca Es Más o menos Un litro O algo así O un kilo Como ustedes lo compren Y también se le pone Aceite Y ponle Medio de aceite También Ahí abajo Había azúcar Ya sabes Pero ya Y pues ya Una vez Que Les gusta O nos gusta El sabor De la masa Yo verdaderamente Desde El video Anterior Que hicimos Los tamales Me empaché Por probar La masa Cruda Entonces Ahorita Procuro No probarla Pero ustedes Nada más Prueben Que Pues Este Entre Saladita Y dulce Que no Predomine Ninguno De Los dos Sabores Sino que Este en el Punto Medio Y ya Y ya Comenzamos A armar Los tamales Nosotros Usamos Un cucharón Y aproximadamente Esa es nuestra Medida Una cucharada De salsa Y un pedazo De carne Y aquí Viene lo difícil Porque la masa Es aguadita Entonces Tienes que hacer Unos tres dobleces Para que La masa Se exparte Y ya Después Doblar De un lado Y empezar A bajar Toda la masita Hacia abajo Para poder Hacer El otro doblez En caso De que Tengas fugas No te preocupes Solamente Agarras Otra hojita De elote Y pues Ahí Lo envuelves Para que No se le salga Nada Y ya Nada más Lo acomodas Con los demás Tengas 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 y mientras se arman los tamales hay que poner a hervir el agua para que una vez que se terminen se puedan poner en la vaporera se le pone este tanto de agua no sé cómo decirles pero es hasta donde llega el pocito este para ponerlos pues a baño maría y una vez que está hirviendo pues ya vas a poder acomodarlos aquí tienes que taparla para que hierva más rápido aquí comenzamos a acomodar los tamales, o sea, hierro 62 yo chinga gravi gravi no me había dado cuenta que los micrófonos estaban apagados ahora roguenle a Diosito que el audio no sea todo el video así si no haremos hoy solo ahí ahorita no va a ser que hierva el agua pues no dice usted que ya estaba hirviendo no, si no lo digo así, mira si, se hace re chismes esas cosas no se hacen, ya está hirviendo eso no se dice no, ya, ya, ya ah, no, pero ya, ya, ya hay que acomodarlos ahora, por eso, ahora échale la bendición andale, un besito que Diosito los acompañe ah, no, que Diosito los bendiga y los cosa o sea, quítese hazte más para acá, Mari, porque acá está más alto y acá no llega tanto la lombra ¿verdad? sí casi cárguela esa para que Mari vaya agarrándola sí, es lo que voy a hacer muy bien pensado no, más que ya no tenemos otro coso de esos de no, se le ponen molotas ah, ya, ya, ya no, pero tenemos, o sea, tengo una rejilla chiquititita yo traje una de esas también son las cinco y media siete y media ya están, ¿no? dos horas más o menos se llevan aproximadamente ahí aguas llameritos no puede ser la mitad del video no tiene audio se me apagaron los micrófonos y yo no me había dado cuenta entonces tendremos que hacer un perfecto voice over en como cinco o diez minutos del video ya ni modo cosas que pasan ahorita vamos a lavar todo esto y ayer ya pusimos las vaporeras en dos horas más o menos salen entonces yo me voy a venir a lavar acá acá están todos los huesitos y eso vamos a ver qué tal salen vamos a hacer una limpieza real vamos a lavar esto una bendición tío sí qué les dijo que Diosito los bendigo que Diosito los cosa que Diosito los acompañe hora y media ¿no? o dos horas vamos a quitarla como una hora y media ah bueno vamos con las hormigas está en el hormiguero ya trajo don Clemente la coqueición y todavía los tamales ni están a Soledad al mambo le dimos un huesito allá ay la coca ¿cómo no nos patrocina coca? mi mamá sería la más feliz del mundo si ustedes vieron la cantidad de coca que mi mamá yo sí me la chingote aunque me está muy bien gracias nomás la vamos a ver así tío ya gracias la espuma estamos haciendo tamales pero llegaron a vender garnaches y compré dos un vasito de esa altura está limpia lo quieres para que tú nos tocas vean aguárdatelos aguárdatelos cinco y media unos cinco y media unos y seis otros siete y media dijimos que eran las dos horas ah bueno aquí está el tamal antes de las dos horas todavía le falta seguida se siente está bien pegajoso todavía media hora con desesperación ya están pero todavía les falta hola pinto como se atreve a decir estas horas todavía le faltan veinte minutos y hasta se siente chiclosa la masa tantito pero si están bien ricos pues si pero que estén en su punto otros veinte para que amarre bien y para que se queme ahora se van a que agarramos hasta el dinero arriba bueno bueno ya ya ahorita ya no me gustan porque huele bonito pues es puro natural dijeras tú es puro puro natural y mira se despega de la hoja bonito y por qué abrazas tu palo si hay de aquí de toda la mala vidra ya me estoy probando probando me lo acabé ¿eh? ¿eh? ¿le tiene ganas el café? no pues porque salga se va a humar no ya si no pues ya ni modo ahí nos quedó leche ¿no? ya chingamos ya ¿de qué? tranquilo si salen tostados si salen ¿qué? tostados ahora tostados asados ya sáquelo puedes ya sáquelo llévalo ya órale huele como a panelita ándale 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 no 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 donde usted quiera tío primero aguántelo pues de ahí no ¿para qué vamos a estar? ¿o más allá? no lo voy a ir ahora ya no la panelita del café se quemó un dedo ¿se quemó un dedo? ¿cómo no? ya salieron los tamales ahorita les mando un mensaje marisla que se va a rifar a agarrar los papés eso está calientísimo se están quemando ¿ve? ¿por qué le echamos? ¿agua o qué? pues en teoría no se queman porque tienen la esa pero no, pero los dos ¿y qué? ¿los aventamos o qué? pero porque esos son poquitos ¿qué tal si no vengo y los escapo? ¡ay! jesucristo estos son los que olían a panela les quemaron un poquito los tamales poquito o mucho ahí se ve y todo quemado pero sí se ven cocidos ya están cocidos mira bueno cuando ya están cocidos ¿qué tal está? la paila que se nos quemó vamos a sacar la tapa no les falta un plato sin nada ya si yo no no se me maltrata siento que les falta un kin yo sí te proveerá otra olla mi mamá ¿qué va a servir esto? ya no sirve será maceta nada se nos achicharró la olla solo fueron unos poquitos que se nos quemó la vaporera pero todo bien mi tío nos dijo porque yo no tengo filtros madre por eso es más chismosa dijeron en el rancho es más chismosa ¿cómo te atreves a decir eso? uno de cada casa está yendo un montón de platos y eso está hirviendo ay Dios mío gracias ay ya digo que hay en la hay en los poquitos en la isla pero no se echaba en los chiles de bruto para que le saliera el chile vean esto es lo que uno quiere cuando compra un tamal que le salga carne maciza no puro cuero y grasa me refiero a Paco y a mí o sea Paco y yo porque hay gente que le gusta mucho la grasita pero a nosotros no provechito si están comiendo la sechanita ¿dónde andará? ya viene don Jaipol allá en México la señora que iba era de acá y de aquí también que tenía la pollería ya en la en aquí en Yolanda hizo tamales pero el cajero de carne le ponían así el muslo la pierna a nosotros nos falta carne y a ella le sobraba y sabe si está limpio eso y te está limpiando por allá de Mina también una vez que mismo también le ponen los pedazones grandota buenísimos buenísimos vean super ricos que quedaron pues terminamos de cenar y yo me vine para bañarme ya me voy a dormir últimamente los videos siempre terminan aquí en mi cama pero en fin deseenme mucha suerte porque no sé cómo le voy a hacer para editar este video voy a checar al rato los clips para ver qué tanto se había afectado el audio pero en fin algo tiene el video con los tamales de elote que no más algo le pasa en los audios hasta que vamos a terminar este video en la cajita de descripción les dejo la receta de los tamales de elote en cantidades aproximadas porque ya saben que no seguimos como como un peso específico pero en fin si no están suscritos al canal por favor suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando subo nuevo video quédense mucho y nos vemos en la siguiente adiós